Bienvenidos a temas de béisbol. En esta oportunidad les traemos a José Alberto Martínez en una entrevista. Veamos qué nos dice. Luego de haber reforzado el equipo Tigres de Aragua en varias oportunidades, José Martínez viene a su primera temporada completa con el equipo bengalí. Luego de que éste fuese cambiado en el receso de temporada. Martínez puede jugar en el outfield y en la inicial, además de ser bateador designado. Va a ser una pieza clave en las aspiraciones del equipo aragüeño. Vamos a disfrutar de la entrevista realizada a José Martínez por el equipo Tigres de Aragua y publicada en sus redes sociales. Veamos sus impresiones. Me siento bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí. Estaba ya medio ansioso, me tomé un ratito libre. Fue una temporada en México, no vamos a decir larga, pero sí jugué bastante. Pues lo importante es que estamos aquí, como dije, con salud y tratar de ayudar a los Tigres a dar buen campeonato. Bueno, tremendamente bien, balanceado, como tú dices. Hay gente que ha jugado pelota, gente que se escuchan buenas cosas en Estados Unidos y pues nos van a ayudar mucho. Yo creo que el hecho ese de ya dejar de decir de los que han jugado o los que no, yo creo que ya es ponernos una misma balanza, ponernos todos a un mismo nivel y tratar de hacer las cosas. Yo creo que aquí ya, aunque tú dices que han jugado una clase A o un doble A, yo creo que cuando entran en este crujado, creo que deberían cambiar la mentalidad que aquí todo el mundo es hombre. Y pues enfrentar las cosas como tal, con responsabilidad y aportar lo que tienen que aportar para ganar diariamente. Ah, lo que sea, sinceramente lo que quiero es ganar, ganar es lo primordial y pues lo que lleve, lo que lleve, lo que amerite, mi responsabilidad. Aquí está Carlos Rivero también, aquí está Marista. Yo creo que tenemos un buen grupo de trabajo, tenemos un buen grupo de peloteros y pues mientras a medida que, esto es lo importante, uno acoplarse, uno ponerse en la misma página para un solo, para un solo meta. No solamente sea práctica, práctica, no, es práctica para ganar, práctica para llegar allá a ese juego que nos falte un lado, ¿entiendes? Entonces, eso es lo, esa es la idea y pues vengo a aportar eso, la idea es diariamente luchar por eso, así sean días buenos o malos, simplemente mantener a todo el mundo positivo en eso. Bueno, este, tenía muchos mensajes desde que estaba en México, este, me escribían que estaban ansiosos porque, porque empezaba la temporada y pues aquí estamos, este, gracias a Dios. Y pues lo que, lo que esperan de mí es eso, este, trabajar duro siempre, como siempre lo hago y tratar de ayudar al equipo en lo que sea. Saludos, todos para la ticlera. Saludos, todos para la ticlera.